Ya cante de borrachera De mitotes y de envidia y de gente traicionera Ya enamores deje huella Ya anduve con las más bellas y a brindé por todas ellas Ya comí hasta quedar lleno Ya anduve deseando un taco y se los platico sereno Donde hay casa fue terreno Ya fui blanco, ya fui negro, ya fui malo, ya fue bueno Ya fui gato, ya fui león Y puede que de cabrón hoy juegue mi personaje Pero tengo mi razón entregar el corazón y que siempre mal te pagué Estos días no se que piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian y los amigos te venden Hay amigos verdaderos Y otros que usan camuflaje de ovejas pero son perros Se los cuento con los dedos Y una mano los que tengo y se bien que cuento con ellos Y era pa'l que la trabaje No aguanto las injusticias, vieran como da coraje Que me humillen al jodido Que me humillen al jodido Que abajense de ladrillo Hagan caso a mi mensaje Ya fui gato, ya fui león Ya fui gato, ya fui león Y puede que de cabrón hoy juegue mi personaje Ya tengo mi razón entregar el corazón y que siempre mal te pagué Estos días no se que piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian y los amigos te venden